Ya está prendida la manguera, vamos a caminar por aquí, a buscar donde la dejé puesta y comenzamos a echar agua. Buenos días y bienvenidos a otro video más de tu canal, Orquídeas e Historia de Fregadero. Mi nombre es Nilsa y les grabo estos pequeños videitos a ustedes desde la isla de Puerto Rico, específicamente en la capital, San Juan, donde vivo en una casita pequeña, de las que tiene casi todo el mundo en la población, y donde yo me deleito con mis plantas. Me estuve cuestionando esta mañana si les hacía esto que a muchos les parecerá como que un video bobo, porque mire que esta señora aquí con la manguera echándole agua a las matas. Bueno, pero es que hay una razón por la cual a las 7 de la mañana, esta señora ya está echándole agua a sus matas. Miren ese sol, yo no puedo ni mirarlo de frente. Es una bola blanca de fuego. Y aquí estoy yo parada echándole agua a las plantas y siento que la piel se me quema. Ustedes se imaginan cómo se tienen que sentir las plantas en el jardín con ese calor. Sí, por un lado, felices porque ellas necesitan esa luz, especialmente en esta casa donde lo que hay son muchas orquídeas. Y en esta área donde estamos ahora mismo grabando, hay orquídeas que son orquídeas de sol. Pero esas orquídeas no están creciendo en lo que sería su hábitat natural, que es adheridas a árboles o en rocallas debajo de árboles. No, están a puro sol, a puro sol, al igual que esta rosa hermosa. Así que ellas necesitan desesperadamente estas inyecciones de agua, que comenzado ya esta época, se van a convertir en riegos diarios. A no ser que haya caído una buena cantidad de agua, porque aquellas lluvias tan agradables que caían hace escasamente tres semanas, y que refrescaban tanto el jardín, ya no son suficientes, porque el sol está fuerte. El sol está fuerte, así que yo tengo que aprovechar estas horas de la mañana, donde aunque el sol está fuerte, no está aún tan fuerte como se va a poner, para poder, para poder entonces echarle agua a mis plantas, de tal forma que ellas tengan como aguantar este calor que se les viene encima. Hoy quería hablarles un poquito también de esos debates internos que uno tiene entre lo que uno sabe que es necesario hacer ya para esta época y lo que sencillamente no puede esperar más. En esta época, yo tendría que estar ya echando fertilizante, 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 porque las plantas se vuelven locas, floreciendo, y si no tienen su alimento, se les hace más difícil la cosa. Pero a veces la vida se nos complica, como se me ha complicado a mí en estas semanas. Muchos de ustedes saben que he estado trabajando con el fallecimiento de mi hermano, y todo lo que eso significa, mis retrámites y arreglos y de cuantas cosas. Así que, aquello que yo debo hacer, porque es la época para hacerlo, no he podido empezar a hacerlo, no como yo quisiera. Y un día como hoy, ustedes pensarán, bueno, Nilce, entonces, oye, ¿qué estás haciendo si estás echando agua? ¿Por qué no aprovechas y fertilizas? Bueno, miren, fertilizar, como muchos de ustedes saben, no es tan fácil como sencillamente decir, voy a fertilizar. Tengo que preparar el fertilizante, tengo que preparar el asperjador. Tengo primero que echarle agua a las plantas, porque fertilizar plantas sin antes haberle echado agua, por lo menos aquí en Puerto Rico, provoca el que se quemen esas raíces. Así que tendría que pasar por esto que estoy haciendo ahora, para entonces, más tarde, poder ponerme a fertilizar. La realidad es que van a estar pasando unos eventos aquí en mi casa, y necesito poner en orden la casa, y necesito también terminar un proyecto que estaba haciendo, de lo que aquí en Puerto Rico llamamos la despensa de huracán, porque cuando aquí viene un huracán, se va la luz, se va el agua, se va todo, y uno tiene que sobrevivir en base a lo que uno ha estado guardando. Para mí eso es un proyecto muy importante, y más después de que pasamos por el devastador huracán María. Entonces, si no hubiera sido por esas previsiones, no sé ni cómo en esta casa hubiéramos aguantado el casi mes y medio que estuvimos sin agua, no, sin agua no, sin agua estuvimos unas cuantas semanas, pero sin luz, sin luz. Ya que ello significó estar uno haciendo de tripas corazones y lavando hasta las ropas en una batea, como se hacía antes, ni quiero acordarme de lo que significaba ponerse o no exprimir las sábanas para poder tenderlas al sol, no fue fácil la cosa. Así que eso de esa, esa despensa que incluye alimentos, artículos para el hogar, artículos de aseo personal, eso aquí no se puede descuidar, hay que hacerlo, hay que hacerlo de una forma o de otra. Y para hacerlo este año, pues quise hacerlo mejor, porque uno va aprendiendo distintas formas de cómo uno puede preservar alimentos. Y todo ese lío y el desorden que eso supone, me agarró en medio de todos estos líos también de mi hermano. Y el hecho de que tengo un evento en la casa este domingo, así que tengo también que ocuparme de la casa. Tengo que acabar con la despensa y ocuparme de la casa. Así que fertilizar se me está haciendo un poquito lejano, porque más importante que fertilizar, y sin restarle ninguna importancia a la necesidad de fertilizar, es asegurarme de que estas plantas estén todas bien hidratadas, para que puedan aguantar el calor. Y de una forma egoísta también, para yo también poder estar entonces dedicando el tiempo que dedique a trabajar en mi casa, con la tranquilidad de que mis plantas no van a sufrir. ¿Ves? No van a estar tan bien como yo quisiera, porque no les estoy dando el fertilizante que les hace falta en este momento, pero están hidratadas, van a poder seguir con sus floraciones, y tal vez por la tarde, cuando ya haya terminado parte de mis labores, entienda yo que me quedan energías para poder entonces echarle, si no a todas, a algunas fertilizantes, e ir haciendo esa labor poco a poco. Pero el agua es algo que en este momento aquí no se puede negociar, porque el calor cuando dice a caer fuerte aquí en Puerto Rico, no es cosa de juego. Y es muy triste uno invertir tiempo, energía, y sí dinero en plantas. Bueno, entonces, pues porque uno se ocupa con otras cosas que uno tiene también que ocuparse. De pronto tú salgas al jardín y veas que has perdido tantas y tantas cosas. Así que, en estos momentos a mí me ocupa echar agua. Y no es echar agua solamente en esta parte de este jardín que les estoy mostrando, sino que ahora mismo tengo que irme por ese callejón que ven ahí donde están las caclellas. Luego tengo que ir al tenderete, ese verde, a echarle agua a las ollas. Hay que echarle agua a todo el jardín. Pues yo le decía que a veces tenemos que tomar decisiones, aún sabiendo que lo que deberíamos estar haciendo es otra cosa. Pero, en este momento, y perdón en este lío, estoy peleando con la manguera, en este momento se hace prioritario. En este jardín, aquí en Puerto Rico, echar agua. Porque si las plantas no tienen agua, no pueden sobrevivir. Así que aquí en este momento la prioridad es agua. Y no los voy a detener más porque la verdad que no es nada entretenido estar viendo un chorro de manguera. Pero quería dejarles saber esto porque a veces de verdad entiendo que es nuestro deseo de cuidar bien nuestras matas. Nos hacemos, como dicen aquí, nos hacemos un ocho. Y ay, que tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer aquí, y tengo que hacer allá. Bueno, sí, tenemos muchas cosas que hacer, pero a veces solamente podemos hacer lo que podemos. Hay veces que hay muchas cosas que nos están llamando, y francamente, humanamente, nos es imposible responder a todas. Así que entonces, ¿a qué vamos a responder? Pues vamos a responder a aquello que en el jardín asegure la supervivencia del mismo. Así que estamos respondiendo a la necesidad de agua. El fertilizante, sí, va a llegar. Va a llegar. El deshierval, que eso es otra cosa que va a hacer una faela bien fuerte aquí. Eso también va a llegar. Claro que va a llegar. El resembrar plantas también tiene que llegar. Pero hoy, en este momento, tengo una prioridad, y es echar agua. Así que espero que este pequeño video les haya servido para liberarse tal vez de algunas culpas que nos infligimos nosotros mismos. Porque decimos, ay, yo sé que yo tengo que hacer tal cosa, pero es que no puedo. Mire, si no puede, no puede. Si no puede, no puede. Ahora, antes de decir, pues no puedo hacerle punto y no voy a hacer nada. No, 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 no. Siempre hay algo que se puede hacer. En este caso, el algo que yo puedo hacer es responder a la necesidad de mi jardín de agua. Así que, usted haga lo propio. Dentro de lo que usted pueda, haga lo que usted sabe que es necesario para que su jardín pueda seguir ahí para usted, para su disfrute y para el beneficio de toda la humanidad porque estos jardines que nosotros hacemos somos pulmones. Son pulmones de oxígeno para toda nuestra comunidad. Así que, espero que les vaya bien. Que echen agua donde haya que echar agua, que muevan plantas donde haya que mover plantas. Que aquellos que pueden, que fertilicen, que bueno, y yo me despido hasta otro video deseándole todo tipo de bendiciones y que reine la paz en nuestro planeta. Bye, bye.